Los jugadores de la selección de Colombia expresaron su respeto por Chile, su rival del miércoles en semifinales de la Copa América Centenario. Dicen que La Roja es un equipo que puede pasar de la defensa al ataque muy rápido. Por eso, alistan los planes para intentar detener a sus rivales. Es en el respeto por lo que tienen y bueno, va a ser un bonito partido. Chile, en tanto, viene de una goleada espectacular ante México por 7 a 0, que lo puso nuevamente en el radar de los favoritos. Pero mantienen los pies en la tierra. Saben que no contarán con Arturo Vidal por acumulación de tarjetas amarillas, aunque sus delanteros están intratables. Ya le pasó el partido de México, ahora sí estamos pensando en Colombia cómo enfrentar, cómo podemos atacar, cómo podemos manejar el partido. Con una copa cada uno en su palmarés, los dos combinados se enfrentarán el miércoles en el Estadio Soldier Field de Chicago por el pase a la final de la Copa América Centenario.